En el primer día de operación de los carriles reversibles en el circuito interior de la Ciudad de México, en donde ayer estaba mi compañero Atalo Mata, un motociclista se impactó de frente en contra de un vehículo particular, esto a la altura de las instalaciones del Politécnico Nacional en la colonia Casco de Santo Tomás. A consecuencia del impacto, el motociclista resultó con diferentes lesiones en el cuerpo y fue trasladado por los servicios de emergencia a un hospital. Según testigos, el motociclista no se percató que los carriles se encontraban reversibles y transitó sobre ellos. Gracias.